El joven lanzador, David Antonio Reyes, se siente en perfectas condiciones para encarar la naciente temporada de la Liga Mexicana del Pacífico, misma que espera sea como la anterior para el equipo de Yaquis y para sus números personales. Tuviste el año bueno que tuvimos el año pasado y ahora nos lo reconoce, muy agradecido por todo y muy contento de estar aquí. Confía en poder realizar otra actuación como la de la campaña anterior, misma que le valió ser nombrado el novato del año. Así es, para seguir deseándole ganas, la meta de uno es llegar al otro lado y esperemos que ahora que nos dan este reconocimiento y echándole ganas podamos llegar allá. Así es, tú sabes, el equipo que estamos ahorita de Yaquis es el equipo del momento, por decirlo así, pero nada, simplemente de uno echarle las ganas y es donde se fijan ellos y pues esperemos trabajar, trabajar, seguir trabajando duro, que es lo importante para salir adelante. Reyes tiene una meta muy clara además de seguir haciendo historia con Yaquis y es llegar a las ligas mayores, por lo que espera aprovechar el gran escaparate que resulta jugar para el equipo tricampeón de la LMP. El pelotero sinaloense afirmó que todo el plantel viene con ganas de hacer más historia y ofrecer a la gran afición un equipo entregado al máximo como la campaña anterior. Igual lo mismo, todo el mundo viene con la misma actitud, trabajando y el mismo compañerismo que ha habido siempre y esperemos terminar bien esta temporada.